Encuentra la mayor variedad de autos seminuevos en Car One seminuevos, como este Dodge E10 modelo 2014 en color plata. Esta unidad cuenta con un motor de 4 cilindros, transmisión manual, bolsas de aire, radio AM, FM, CD, MP3, USB, auxiliar y iPod y rines de acero. Puede ser tuyo por tan solo $92,000 pesos. Recuerda visitar nuestra página de internet carone.com.mx donde encontrarás el más amplio inventario en seminuevos a los mejores precios. ¡Gracias!